Está impulsada por la izquierda, por los comunistas y están atentando contra la democracia y están tratando de subvertir la educación. ¿Para qué? Para cambiar las mentes. ¿Para qué? Para destruir la sociedad. ¿Para qué? Para atentar contra la base de la nación americana. Fíjese si es así que en la Universidad de La Habana nuestros queridísimos comunistas han convocado a una manifestación también que se llevó a cabo en la escalinata en apoyo no solamente al pueblo palestino, sino también en apoyo a los estudiantes en las universidades norteamericanas que sufren represión. Mira el nivel de descaro, mira el nivel de descaro de esta gente. Ahora en la Universidad de La Habana, como pueden ver, un meeting en apoyo a Palestina, pero sobre todo a los estudiantes en Estados Unidos que se han levantado para denunciar el genocidio y para pedirle al gobierno de Estados Unidos que deje de enviar ayuda para cometer esta masacre. Se han reunido aquí diversos estudiantes, como pueden ver, de manera pacífica. Participó también la rectora de la universidad. Destacaron que ellos tienen el apoyo del gobierno y tienen el apoyo de su dirección universitaria para hacer esta convocatoria, a diferencia de Estados Unidos, donde hemos visto imágenes brutales como reprimen a los estudiantes que se solidarizan con la causa palestina. Una causa que en palabras de estudiantes palestinos en Cuba no es una causa ajena, sino que Cuba en una columna vertebral. Recordemos que Cuba fue la primera en cortar relaciones diplomáticas con Israel y ha sido activa desde su gobierno en denunciar el genocidio. El único presidente que ha encabezado también la manifestación en apoyo y en denunciar el genocidio, en apoyo a la palestina, es el presidente Díaz-Canelo. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien tiene duda de dónde están moviendo los hilos? Yo no, yo no tengo la menor duda, pero la menor de que eso está viniendo de ahí y que toda la desestabilización y que toda la orden está implementada a través de todos los canales que los comunistas han ido creando en Estados Unidos. Estoy seguro de ellos. Mira, mira, ponme más imágenes de cómo se manifiestan los jóvenes universitarios cubanos. Estamos en la Universidad de La Habana. Ahora mismo hay cientos de jóvenes reunidos acá para manifestar su respaldo a la lucha del pueblo palestino que es sometida a un cruel genocidio durante más de 100 años. Pero también en esta ocasión para manifestar el respaldo a estudiantes universitarios de los Estados Unidos que en sus distintas universidades se han estado manifestando por estos días y que el gobierno ha reprimido y encarcelado. Les invito a dar un pequeño recorrido por todo este lugar para que vean todo el derroche de juventud que hay aquí en una de las causas que más moviliza ahora mismo al resto del mundo y sobre todo los estudiantes. Esta gente que no dejan que sus estudiantes se quejen de que los baños están cagados. Esta gente que cuando salieron los universidad en los universitarios en la Universidad de Camagüey el año pasado en medio de los apagones que salieron a acabar, a reclamar, a exigir. En seguida pusieron el paño, enseguida quitaron el internet, enseguida esta gente que acaban de culpar, de condenar a 15 años a la chamaca del chamaco en Nuevita por transmitir las manifestaciones de Nuevita. Esta gente le están tratando de vender al mundo que el resto del mundo se cae a pedazos, pero que en Cuba los universitarios sí pueden manifestarse en favor de Palestina. Usted se da cuenta cómo es la manipulación y usted se da cuenta a dónde terminan todos estos callejones siempre en resaltar el poderío de la izquierda, siempre en resaltar que en la izquierda la gente no será reprimida, siempre en resaltar la mentira. Para si alguien dudaba la relación directa que hay entre La Habana y todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, para si alguien dudaba que la visita secreta de Ilán Omar, cuya hija fue la cabecilla de las protestas en Washington, en la Universidad de Washington DC, bueno pues, por si acaso alguien lo dudaba, aquí tienen una prueba más. Es sencillo, así me gusta a mí, demostrarlo poquito a poco, para que después digan que yo estoy loco, para que después digan que no, que todo es un invento. No, 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 aquí están las cabezas de hilo para que las agencias de investigación hagan ese hilo para que usted vea que termina en la embajada de Cuba en Nueva York.